Dice, varios amigos y amigas se reparten un premio y les toca 15 euros cada uno. Si hubieran sido cuatro amigos más, hubieran tocado a euros... ¿A cuántos euros menos? No lo pones. Vamos a hacer 29, que es igual. Una peña deportiva contrató un autobús para seguir a su equipo. Si el autobús se hubiera llenado, cada uno habría pagado esos 50 euros. Pero quedaron tres plazas vacías y el viaje costó 9 euros. ¿Cuántas plazas tiene el autobús? Vamos a ver, ¿qué es lo constante? Lo que pago. El alquiler del autobús es constante. Yo siempre lo pago igual. Entonces, si fueran el autobús lleno, X personas, pagaría 8,50 por X. Y eso tiene que ser lo mismo, que quedan tres plazas vacías. Es decir, van X personas menos tres, se caen del autobús y pagan 9 euros. Es que este es muy típico, que lo pones y luego la gente se hace un lío tremendo. ¿Qué? No, no, porque el menos... Ah, bueno, sí, no, el menos, el menos 0,50 pasa... Entonces, yo no me equivoco nunca, ¿vale? Soy ingeniero. Así que no me digas que está mal. Me queda 8,50 menos 9... ¿Cuántos segundos son? X. Y ahora X es igual a menos 27 partido menos 0,50. Ah, vale, que yo le dije que pasaba... Y se puede poner... Y el menos, perdón. Pero... Pero...